Muchas gracias por esta generosa presentación. Comienzo diciendo que la presente jornada de Asociación Venezolana de Derecho Meditativo, dedicado al derecho de propiedad e intervención de los estados nuevos y viejos problemas, son un marco propicio para el desarrollo dentro de uno de esos temas, el referente a la evolución del régimen jurídico de la propiedad rural, el cual expondré bajo la perspectiva moderna del desarrollo sostenible que hoy orienta en las instituciones jurídicas agrarias hacia la agricultura sustentable. La seguridad alimentaria, la protección del ambiente y la primacidad de los derechos humanos y termino con una referencia breve al contrato administrativo territorial de flotaciones rurales. Pero no se preocupen moderador y operadores y participantes. Tengo dos retos. Honrar un serio compromiso al intervenir esta jornada y cumplir con decir lo que debo decir para cumplir con ese honor en un tiempo breve. Como dice alguien, lo mejor de todo es el receso y el almuerzo. Y sabe mejor el almuerzo si es a tiempo. Primer término, la vinculación de la propiedad rural al desarrollo sostenible. Muy brevemente. El concepto de desarrollo sostenible se basa en tres principios fundamentales. Uno, el desarrollo económico. Dos, el desarrollo social. Y tres, la protección del medio ambiente. La conjunción de estos tres fines del desarrollo sostenible ha determinado una transformación sustancial en el régimen jurídico en general y por supuesto de la propiedad rural. Ya que su objeto gira alrededor del, por encima o más allá del viejo método geocéntrico de la tesis de que los problemas de la tierra se resuelven con programas, programas de afectación y distribución. Para evolucionar hacia la tesis de la agrariedad que vincula la propiedad rural con la ecología integral a los problemas de cambio climático, con la seguridad alimentaria y con el derecho al desarrollo humano. Que son nuevas fronteras, como la agricultura sustentable, el derecho a la alimentación, el derecho a un ambiente sano, para adecuar el régimen de desarrollo sustentable de la sociedad con mejor calidad de vida. Vean ustedes cómo cambia el paradigma jurídico y dentro de ella de la propiedad. Este concepto de desarrollo sostenible deriva de la evolución, del reconocimiento de la naturaleza y del ambiente como un bien jurídico digno de tutela. Y también de la existencia del derecho a un medio ambiente adecuado, sin más allá de pies a valores. Por ello, en este orden de ideas ha surgido el contrato administrativo de territorial de explotación agraria. Como un instrumento por el que las administraciones públicas promueven e incentivan el mantenimiento y la mejora de las actividades agrícolas, ganadera y forestal, haciéndolas compatibles con la protección ambiental para incorporar la propiedad rural al desarrollo sostenible a través de la llamada agricultura sustentable. Y mediante también la iniciativa privada que participa en el logro de estos fines. Muy brevemente, para entender estos temas en el contexto venezolano, me voy a referir a los principios constitucionales que determinan y obligan al Estado a la modernidad de la propiedad rural y que condicionan la legitimidad de la intervención del Estado en el sector agrario. Brevemente, propiedad, garantía constitucional, así está la Constitución, artículo 115. Como tal derecho, sin embargo, hay que vincularlo al derecho del libre desenvolvimiento de la personalidad. Algo más allá. Algo más universal que individual. Que se contrae todo ese macro derecho de desenvolvimiento de la personalidad que se encuentra en el artículo 20. Y también se vincula el derecho de propiedad al derecho a la iniciativa privada. Cuya protección, ¿qué le exige al Estado? Garantizar unas condiciones económicas que permitan una vida digna y libre, y la iniciativa libre. Para eso es la propiedad. Promover una vida digna y condiciones que permitan una iniciativa libre. Ahora, para los propietarios, la propiedad es verdad que es un derecho económico, como dice la Constitución, pero impone respeto a las obligaciones que supone lo que llaman su función social, que hoy día, además económica, es ecológica y es ambiental. Por otro lado, como derecho económico de la propiedad, también se comprende en el régimen socioeconómico de la República, cuyos principios se enumeran en el artículo 299 de la Constitución, que obligan al Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, y así lo dice, a promover el desarrollo armónico de la economía nacional. ¿Para qué? Para generar fuentes de trabajo, un acto valor agregado nacional, enliberne vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país. Pero para lo cual, dice el artículo 299, el Estado debe garantizar la seguridad jurídica, la solidaridad del sistema, el dinamismo, la sustentabilidad de ese sistema, la permanencia y la equidad del crecimiento de la economía. Con la finalidad de lograr una justa distribución de la riqueza, eso sí, mediante una planificación estratégica, democrática, participativa y de consulta abierta, como lo dice el artículo 299 de la Constitución. Todas estas finalidades condicionan la legitimidad de la intervención del Estado en el ejercicio de los derechos económicos y fundamentalmente en la propiedad. Por otro lado, también brevemente, específicamente dentro del régimen económico de la República, recuerden que el artículo 305 respecto al sector rural le señala al Estado como finalidad la promoción de la agricultura sustentable, pero como la base estratégica del desarrollo rural integral. Para ello debe garantizar, le dice el constituyente, la seguridad alimentaria de la población, es decir, disponer de manera suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional, el acceso oportuno y permanente de la población a estos alimentos por parte del consumidor y le dice la Constitución que el Estado debe desarrollar y privilegiar la producción agropecuaria interna por encima de las importaciones provenientes de las actividades agrícolas, pescuarias, pesqueras y acuícolas. Fíjense en la multifuncionalidad de la actividad agrícola, no solamente cultivar y mantener ganado, sino a otras actividades cuya fuente de todas esas actividades la Constitución dice que es la propiedad rural. Y dentro de esas acciones la Constitución le dice al Estado que en el marco de la economía nacional e internacional debe compensar las desventajas propias de la actividad agrícola. Estos fines cometidos están en el artículo 305, pero ahora algo importante. El artículo 306 dice que la intervención del Estado en estas actividades debe estar dirigida a promover las condiciones para el desarrollo rural e integral. También dice el artículo 307 que constitucionalmente el latifundio es contrario al interés social es decir el régimen latifundista y que por tanto la intervención del Estado en este aspecto consiste bajo las anteriores condiciones dichas del desarrollo rural sostenible de una agricultura sustentable intervención contra el latifundismo que comprende por un lado el gravamen de las tierras ociosas y por otro lado un establecimiento de las medidas necesarias para transformar esas unidades económicas en unidades económicas productivas y sin deteriorar las tierras de vocación agrícola. también dice la constitución que esta intervención para la alimentación del latifundio es para garantizar a los demás productores el derecho a la propiedad de la tierra y para proteger y promover la forma asociativa y particulares de propiedad para garantizar la producción agrícola. Asimismo constitucionalmente y lo recuerdo dice la constitución que es una condición de la intervención del Estado el velar por la ordenación sustentable de las tierras de vocación agrícola para asegurar su potencial agroalimentario. Por lo expuesto brevemente la ocupación el rescato y la expropiación de la propiedad rural por parte del Estado practicadas en forma discrecional que pongan en peligro o afecten la seguridad alimentaria la producción agraria interna y que coloquen en desventaja esta producción así como la intervención del Estado en unidades productivas resulta contraria a todos los anteriores principios y además representan una desprotección de las diferentes formas de la propiedad privada agraria que impulsa la constitución e impiden la participación de la propiedad agraria en el desarrollo económico por ello tales medidas de simple afectación o dotación de tierra con un contenido ideológico llámese como se le llame resulta ser un ilegítimo ejercicio de la intervención del Estado en el sector socioeconómico rural y una desviación de poder y por tanto contrario a las potestades fundamentales de dicho sector como lo son la agricultura sustentable el desarrollo rural integral y la seguridad alimentaria brevemente porque está la actualidad y muy vinculado al tema de la tenencia de la tierra me voy a referir a la seguridad jurídica y la seguridad alimentaria y si cito algunas estadísticas es para ilustrar estas afirmaciones hoy día la relación entre la producción agrícola y la seguridad alimentaria en países en desarrollo es un problema mundial del cual se indica por la FAO que las causas del hambre y del industrio de nutrición son por la baja producción y específicamente de los alimentos y por ello es necesario alcanzar niveles que garanticen la seguridad alimentaria que nuestra constitución en su artículo 305 define como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos para el público de conciencia muy duro por tanto para este fin se requieren condiciones políticas económicas y jurídicas que protejan e incentiven e induzcan a los agentes involucrados en el sector rural al que eleven la eficiencia productiva en la agricultura miren uno de los ejemplos de inseguridad alimentaria por falta de la producción de alimentos venezuela en donde según la FAO para el 2021 Venezuela se encuentra entre los 25 países en riesgo de agudización de la inseguridad alimentaria debido a su deterioro económico productivo contigo cito palabras de la FAO la seguridad jurídica en la propiedad y tenencia de la tierra en concreto consiste entonces en contar de forma continua y segura con la certidumbre y la permanencia de los derechos a la tierra y de su propiedad y posesión libre de interferencias irracionables por parte del Estado o de personas ajenas y con la posibilidad de obtener beneficios por la actividad agraria de ahorrar y de emplear manos de obra y recuperar el capital invertido incluso la corte interamericana de derechos humanos que citaba al comienzo del doctor Carlos Ayala en una sentencia del caso Tibi contra el Ecuador de 7 de septiembre del 2004 considera vean lo importante que la seguridad jurídica del derecho a la propiedad comprende entre otras cosas la de los bienes mientras que la inseguridad jurídica en estos derechos es por parte del Estado una intervención por intereses políticos ideológicos y los despojos de la tierra y la propiedad por la promoción del conflicto social o el rechazo a la posesión agraria productiva como título de acceso al derecho a propiedad porque no se demuestra una cadena titulaticia desde la antigüedad en ese orden de idea y sigo citando citas para que vean lo ilustrativo de lo que digo según la red agroalimentaria de Venezuela el ministerio de agricultura y tierra dice haber recuperado para el Estado durante los primeros 15 años del régimen 5 millones 762.497 hectáreas y que esa recuperación ha sido a través de confiscación ocupación pocas veces en expropiación y en muy contados casos de negociación asimismo no solo los pedidos agrícolas han sido objeto de apropiación por parte del gobierno sino también de establecimientos industriales y comerciales integrantes de las cadenas agroalimentarias con resultados negativos desde el punto de vista de la producción similar a lo de los predios agrícolas por tanto se considera que la estimación de la superficie sembrada en las principales áreas de cultivo en Venezuela disminuyeron en un 44% en este orden de idea sobre la inseguridad jurídica de la propiedad la conferencia anual 2017 sobre tierra y pobreza realizada por el Banco Mundial debatió la importancia de garantizar los derechos sobre la tierra para reducir la pobreza e impulsar la prosperidad compartida a nivel nacional comunitario y familiar concluyéndose que en el mundo solo el 30% de la población tiene un título de propiedad debidamente registrado de su tierra es posible concluir que si bien la seguridad alimentaria depende de un conjunto de factores la garantía del acceso a la tierra y la seguridad de los derechos de propiedad y posesión agraria son factores fundamentales en el mejoramiento de la producción en su productividad y en su empleo y vuelvo a algunas estadísticas porque esto ilustra no es teoría por ejemplo en Venezuela según el Ministerio de Agricultura del 2014 en la lucha contra el latifundio 2340 predios han entrado bajo la medida de rescate para una superficie de 3.672.033,23 hectáreas por su parte Fedeagro estima que por la llamada guerra contra el latifundio entre comillas desde 2005 han sido afectadas más de 5 millones de hectáreas y que están improductivas y que el lugar y que el lugar de producir alimentos sí protectualmente para todo sólo producen lástima pero oigan bien la FAO para el 2019 dice que Venezuela es uno de los 10 países del mundo con un deterioro significativo de la situación actual de su seguridad alimentaria y la agricultura con efectos potencialmente severos puesto que sólo dispone de un tercio de los alimentos necesarios para satisfacer las necesidades básicas pero un poco más disculpen y en el informe de seguridad alimentaria del mundo SOFI del 2020 se dice que se espera que en el 2021 la inseguridad alimentaria del país en Venezuela aumenten por encima de 9.3 millones de venezolanos pero sigo por otra parte la reciente encuesta en COVID 2019 2021 dice que la pobreza total alcanzó en Venezuela el 94,5% y que las actividades económicas que reflejan la mayor proporción de pobreza de un 68% son las actividades agrícolas y que la compleja situación de pobreza de las zonas rurales del país se ubica en 95% por ello entre otras razones y permítanme seguir citando cifras el Fondo Monetario Internacional indica que en Venezuela registra una tasa de desempleo de 58,3% en el 2020 y que en lo que va en el 2021 la cifra más alta es la cifra más alta del mundo del mundo por último sin cansarlo según en COVID 2021 solo 3% de los hogares venezolanos tienen seguridad alimentaria y seguridad alimentaria crítica esta sin duda por la falta de seguridad jurídica de la tenencia de la tierra si se tiene presente que de los 30 millones de hectáreas con potención potencial agrario que posee Venezuela se estima para agosto de este año que de esos 30 millones 9 millones han sido intervenidas por el Estado según datos ofrecidos por la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela de la FEDENaga apenas 2,5 millones de hectáreas están condicionadas con capacidad productiva actual por tanto la seguridad jurídica de la propiedad y tenencia de la tierra es actualmente prescindible en Venezuela para beneficiar el desarrollo económico rural en base a la agricultura sustentable como dice la constitución inseguridad inseguridad jurídica de la propiedad que existe según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la situación imperante en el mundo y por las ideas políticas de algunos países que dificultan la intervención de organismos internacionales en los regímenes de propiedad inseguridad jurídica que se da no solamente cuando se expropie legítimamente la propiedad sino también cuando se regula su uso arbitraria e ilegítimamente permítame referirme muy brevemente trato de cumplir con el tiempo referirme en la protección del derecho a la alimentación y la reserva de zonas agrícolas y la protección de las propiedades agrarias en los proyectos para las grandes inversiones la vulnerabilidad la inseguridad alimentaria es mayor cuando no hay seguridad en la tenencia de la tierra en las zonas rurales frente a los procesos de urbanización y a la gran inversión como ha ocurrido por ejemplo en Venezuela en las zonas rurales aledaño del lago Valencia en las tierras del valle del río Turbio y está ocurriendo en el enlarco minero Lorinoc por ello el derecho a la alimentación está más asegurado donde exista mayor seguridad en la estabilidad de la propiedad de las tierras en las zonas desmarcadas como rurales para evitar su pérdida o destrucción de sus recursos o instalaciones como ha ocurrido como lo he dicho con los suelos rurales del lago de Valencia y el valle del río Turbio bueno yo decía que tenía dos retos lo demás lo verán ustedes en la síntesis y en la ponencia completa que presenté no me voy a referir a la cultura sustentable y a la propiedad agraria ni tampoco al carácter multifuncional de la propiedad agraria y la política pública que es otro mandato constitucional y brevemente decir que ha surgido en el derecho administrativo el contrato territorial de explotaciones agrarias y contrato territorial de explotación de zonas rurales en virtud de la política agraria europea que son contratos que la administración ofrece en sus tierras o a los particulares para mejorar la producción conforme a los planes de desarrollo rural integral lo remito a la ley francesa y a la ley española de orientación agrícola de 1999 y al decreto legislativo español de mayo del 2001 bueno finalmente pienso que la reflexión es formulada sobre los principios constitucionales así como sobre la vinculación de la propiedad agraria al desarrollo sostenible en base a una agricultura sustentable para garantizar la alimentación de la población que además de fines y cometidos que el constituyente señala el estado venezolano son criterios y orientaciones para el tratamiento moderno de la propiedad rural la cual por su multifuncionalidad que demanda la actualidad mundial y nacional no solo debe ser reconocida y protegida sino también estimulada como factor o instrumento importante de desarrollo rural integral que apira nuestra constitución además que su tratamiento como institución de ese desarrollo es parte del contenido programático y práctico del estado democrático y social de derecho en este orden de idea es necesario a mi juicio una ley marco sobre la agricultura sustentable el desarrollo rural sostenible y la seguridad alimentaria que comprende las condiciones multinacionales y transversales y objetivos del desarrollo sostenible dentro de una política de política agraria y sobre todo cuando Venezuela es en la actualidad uno de los países que soportan una de las más complejas crisis humanitarias donde 9.3 millones de venezolanos están en riesgo de seguridad alimentaria que según índices internacionales colocan a Venezuela con Yemen República Democrática del Congo y Afganistán en los países donde la mayor parte de la población padece hambre y donde además la situación de pobreza de las zonas rurales del país se ubica en un 95% y en donde 9 millones de hectáreas están bajo el control del Estado de los 30 millones de hectáreas con potencial agrícola que posee Venezuela y donde apenas 2,5 millones de hectáreas están con capacidad productiva actual y por si fuera poco con más de 5 millones venezolanos desplazados internacionalmente muchísimas gracias agradezco a la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo al moderador por su pretensión por su presentación y a sus y a los participantes y discúlpenme si me extramité en el tiempo que se me fijó muchísimas gracias a la Asociación de Derecho de Derecho